Atención, atención, el rico sabor de la selva al alcance de tus manos, en la sazón de charito, venga, venga ya y deguste, tacacho con cecina o chorizo, chaufa de cecina, chilcano de carachama, pescado frito de la selva, pescado asado a la parrilla envuelto en hoja, lomo saltado de cecina, sudado de pescado, costillar de chancho a la parrilla, caldo de gallina estilo la selva, ah, pero eso aún no es todo, venga y pida ya, inchicapi de gallina, patarasca de la selva, y no podía faltar las refrescantes bebidas, agua de cocona, camu camu, agujina, mmm, que rico, que rico, Dios mío, El mejor sabor de la selva está en la sazón de charito, también contamos con servicio delivery, así como lo oyes, pida ya al 990-995-809, recuerda, ya tú la conoces, la sazón de charito, estamos ubicados frente a la loza Alameda del Norte, y disfrute del rico sabor de la selva al alcance de tus manos, en la sazón de charito. Tú me enseñas a servirlo, yo te enseño en la...